Bueno, platonitos, antes de comenzar con este nuevo episodio de la serie de Howdy Recuerdo que tenemos un reto de 10.000 éxitos para subir el siguiente episodio de esta serie, ¿vale? Con lo cual, pues dejar un montón de amor y en el día de hoy vamos a ver qué le ocurrió al bebé Que en el último episodio, pues sabéis que, se encerró dentro del baño Así que bueno, os dejo con este nuevo episodio y dejar un likecito Johnny, Johnny, ¿dónde estás? Pero, abuelo, ¿qué haces en el baño? Pero, abuelo, pero que estoy delante de tuyo F***, que asco Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde está Johnny? Se me olvidan los prejuicios y la vergüenza Pero, tenemos que buscar a mi hermanito, abuelo, a tu nieto, ¿dónde está tu nieto, abuelo? Ah, vale, se me había olvidado Iba a buscarlo, está aquí dentro, seguramente se ha metido por aquí ¿Qué se va a meter por Retreat? ¿Estás loco? Abuelo, que no, no, lo siento, no sé en qué película lo has visto Pero es imposible que haya un bebé que va por ahí Y menos tú, ¿qué vas a caer tú ahí dentro? Mira, y aprende de tu abuelo ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Abuelo? ¿Abuelo? Pues voy para allá ¿Pero esto qué es? ¿Cómo puede ser que haya podido bajar por aquí? ¿Abuelo? Pero... Vijo, te prometo que eso estaba ahí ya ¿Qué mal huele? No es tu caca, o sea... Aquí huele otra caca, pero... Abuelo, ¿pero qué has hecho aquí en un momento? ¿Has montado un estropicio? ¿Qué pasa aquí? ¡Que no he sido yo! ¿Pero dónde estamos? ¿Qué es esto? Bueno, esta de aquí sí he sido yo Pero, abuelo... ¡Pero no me tires caca! ¿Qué haces? Vamos a buscar a Johnny ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Soy Leo, tu hermano y el abuelo! ¡Johnny! ¿Dónde estás? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny, ¿qué haces ahí dentro? ¡Ayuda! ¡No sé! ¿Cómo has entrado ahí dentro, Johnny? Estás encerrado, pero... ¿Y ahora cómo te sacamos, amigo? ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? No lo sé, no sé cómo he entrado aquí ¡Johnny! ¡Yo te adoré! ¿Pero y por qué te has metido ahí dentro? ¿Qué es eso? ¿Por qué estás cerrado? No lo sé, recuerda que soy un bebé y es una cosa rara sin enterarme Pero... ¿Y ahora cómo lo sacamos, abuelo? ¿Tienes alguna idea? ¡Abuelo, abuelo, sácame de aquí! Está todo oscuro, usa esto para iluminar Pero abuelo, no sabía yo que tenías esta... ¡Oh, muchas gracias! A ver, ¿qué es esto? Parece como una casa... ¡Mira, un buzón! A ver, carta urgente A ver, estimado señor Tukaka Recibe esta carta con el motivo de recordar que el último importe del recibo de la luz correspondiente al mes de agosto No ha sido abonado Tiene un plazo de 15 días para abonarlo O procederemos a cortar el suministro Vale, parece ser que aquí vive un tal Tukaka Abuelo, no serás tú ese tal Tukaka, ¿no? ¡Pero deja de tirarme, Tukaka! O sea, aquí vive un tal Tukaka Johnny, Johnny, ten cuidado porque creo que aquí vive una persona Vete a explorar hacia adentro y mira a ver si hay alguien y te puede ayudar Venga, te esperaremos aquí por fuera Johnny, ¿qué? No No, que soy Leo y él es Johnny No le tires caca a la puerta A ver si luego va a venir el dueño y se va a cabrear Johnny, Johnny, investiga qué hay dentro rápido A ver si encuentras al señor Tukaka o algo así que se llama ¿Qué es esto? Pero mira, por aquí hay, es que hay telaraña Yo por ahí no me voy a meter ni de coña O sea Abuelo, ¿a dónde vas? Abuelo En mis tiempos yo no he metido por sitios peores que este Pero que está muy oscuro Hemos perdido al abuelo Johnny Johnny, el abuelo está loco Johnny Estoy bien Vuelve, por favor, Johnny Que hay ahí dentro Pero Abuelo Estoy bien Abuelo, por favor, no hagas esas cosas Que nosotros te queremos, ¿vale? Por mucho caca que tire y muchos pedos Eres importante para nosotros Abuelo Que eran palabras conmovedoras Johnny Eh, he encontrado algo ¿Qué es eso? No sé, parece un zumo No te lo tomes, ¿qué es eso? ¿De dónde lo has sacado, Johnny? No lo sé, estaba ahí dentro Tiene un montón de cosas extrañas Mira No, 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 no No te lo tomes Es un laboratorio Vale, espérate No, no, tenemos que sacarlo Abuelo, abuelo No, no, Johnny Espera, espera ahí Te vamos a sacar No tomes nada No Abuelo Guárdate eso Abuelo, no lo uses Johnny, espérate Corre antes de que llegue el dueño de esta casa Corre, rápido Me escondo, me escondo Vale, a por ellos, a por ellos Uff Vale, cuidado Hay telarañas Esto está, esto está taponado O qué pasa aquí O sea, no sé Cuidado, abuelo Que puede haber dicho Dios mío Tengo mucho miedo Pero, abuelo, cuidado Que nos quedamos trabados en las telarañas ¡Una cucaracha! Cuidado Cuidado Uff Vale, a ver Písala Toma Toma por saco de cucaracha Vale Hay muchas telarañas, abuelo ¿Qué es que hacemos? Seguimos por aquí Tú primero Yo paso Espero que no haya nada Ay Dios mío Pero, ¿y esto? ¿Esto qué hace debajo de casa? O sea Supuestamente esta casa es nueva, ¿no? Papá me había dicho Que hacía cinco años Que lo habían construido En el año 2011 ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Dios, este suelo no me inspira nada No me inspira nada, bueno No, este es el típico suelo que utilizan en los pasillos de las películas de miedo, tío Abuelo, abuelo No te vayas muy lejos, por favor Y aquí arriba, ¿qué hay? Espérate, espérate, espérate ¿Qué es esto? Hay libros ¿Esto qué es? ¿Y esto es una mesa? ¿O algo así extraño? Esto es una mesa De todo, mira Geografía mundial Historia de la vida Anatomía ¿Qué es esto? Y hay cofres ¿Qué hay aquí? Nada, está vacío ¡Eh! Historia Historia de esta casa A ver Ojo, espérate Esta casa fue construida originalmente en el año 1865 Pertenecía al varón von Berger Que vivía junto a su familia en estos dominios Fue abandonada en el año 1912 por la familia Que se mudó a un lugar mejor En el año 2011 La inmobiliaria Lucas compró el terreno por el valor de 10.000 euros Y edificó en el lugar de la antigua casa Un nuevo hogar de estilo moderno y vanguardista O sea, tenemos aquí los papeles de la casa O sea, esta casa O sea, este terreno tiene muchos más años de lo que queríamos O sea, la casa es nueva Pero, ¿qué has encontrado? ¡Léelo, léelo! ¡Léelo, léelo! ¡Subterráneo! ¡Eh! ¡Una pala! La casa que había construida anteriormente En esta parcela No solo constaba del propio edificio Sino que... ¿Qué te pasa, abuelo? Sino que debajo de ella ¡Tranquilo! ¡Léelo tú, por favor, que no puedo! Bueno, yo lo leo por ti Tranquilo, tranquilo A ver La casa que había construida anteriormente en esta parcela No solo constaba del propio edificio Sino que debajo de ella había un amplio subterráneo Con muchas cámaras y secretos Además, el varón era un gran aficionado A el tema del ser científico Con lo cual decidió establecer su laboratorio habitual Cerca de su casa En el año 2011, cuando se hizo la inspección Se encontraron sus instalaciones en un estado nefasto O sea que realmente Lo que estamos viendo ahí abajo, abuelo Es el laboratorio del Varón von Berger Que... Otra pala, pero ya tengo yo una toma, abuelo Creo que tenemos que intentar investigar Dentro de esta zona subterránea Y tenemos que encontrar el secreto de esta casa Para sacar al pequeño bebé de ese laboratorio secreto Que hace 100 años era utilizado Para... ¿Vete tú a saber qué? O sea... No lo sé, no lo sé, abuelo Yo no existía Es que imagínate Es que hace mucho tiempo No, abuelo Nos estamos acá en la telaraña Abuelo Abuelo ¿Qué es esto? ¡Telaraña! No, pero quítate Está muy cerca Abuelo, estás demasiado cerca de mí Abuelo Eso que estás tocando es mi culo, abuelo Abuelo, que no me toques el culo Que soy un chico Soy Leo Perdón, perdón Vale, a ver, abuelo Creo que tengo una idea A ver, Lucas Puede ser que esta pala sirva para quitar la entrada secreta que tiene que haber detrás de esto Seguro O sea, es que me la juego He visto muchas películas, abuelo 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 ¿Qué haces ahí atrás? Pero, abuelo ¿Qué es para hoy? Soy un viejo muy lento Que Jerry está ahí dentro y puede venir el señor científico loco a por él en cualquier momento Vale A ver Abuelo Pero, venga, dale Dale, venga Vamos, por los conductos de ventilación Vale, vale, espérate Yo pongo la antorcha Vamos, 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 vamos Quítalo todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No soy rico No, pero, ¿cómo que? ¿Qué eres rico? Si son cajas No, no cajas Pero, ¿qué ves, abuelo? Estoy ciego, perdón Son cajas ¿Cómo que? ¿Qué eres rico? Pero, abuelo ¿Te has tomado las patillas hoy o no? No ¿Qué es esto? O sea, esto parece una especie de almacén Está todo un poco abandonado Hay telarañas Y esto de aquí arriba Es como una especie de No sé De salida de aire Abuelo, ¿qué has hecho parkour? Pero, ¿cómo se hace parkour? Si eso es un estilo nuevo Que se hace ahora en el siglo XXI O sea Yo, en la guerra civil Hacía parkour Para superar los obstáculos De los elébicos Pero, abuelo ¿Qué haces de arriba? Pero, eso no te va a llevar a ningún lado Hay estanterías Pero están vacías O sea Las cajas no tienen nada dentro No sé Tiene que haber alguna forma De abrir esa cosa de ahí Tenemos que buscar, ¿vale? Busca, busca A ver Tenemos que encontrar alguna llave O algún interruptor O algo así Que haga que esa puerta se abra Porque a lo mejor Ahí está el laboratorio O sea, a lo mejor ahí está el laboratorio Busca, busca No, es que está todo lleno de cajas Vete tú a mirar Donde hay una caca de interruptor O lo que sea, tío Oye, no le llames a abuelo A tu tío ¿Qué dice? Si eres mi abuelo, Pruden ¿Qué dice? ¿A dónde va? Pero, no va a estar ahí fuera Abuelo, vuelve Está en esta sala Tiene que estar en esta sala Yo lo sé Seguro que está por aquí Es que capaz que lo hemos visto Pero no nos hemos dado cuenta, tío ¿Qué dice?